Mi amiga Sara es arqueóloga. Trabaja cerca de aquí. ¿Quieres que vayamos a ver si sabe algo sobre el enigma? Eso estaría genial. Sara siempre ha estado obsesionada con los rostros de piedra. La gente suele venir en busca de tesoros, pero ella solo busca respuestas. ¿Sois amigas desde hace mucho tiempo? Desde pequeñas. Ella era una sábelo todo. Yo faltaba a la escuela y robaba la caravana de mi abuela. De vez en cuando la convencía para que me... Abby, ¿puedes ayudarme con esto? ¡Está dañado! Espere. ¿Usted es la tal Lara? ¿Croft? Sí. La reconozco por la foto. ¿Qué es lo que busca en este lugar? Es por un enigma. El corazón de la serpiente está en la copa junto a los rostros de piedra. ¿Los rostros de piedra? Estoy aquí por lo mismo. No pretendo entrometerme. Lo que me interesa en realidad es la serpiente de la copa. Bueno. Puedo decirle que han estado aquí por lo menos 400 años. Según documentos de la biblioteca, son guardianes. La leyenda dice que custodian una cripta secreta. ¿Una cripta? Nunca nadie la ha encontrado. Como se imaginará, eso es lo que vuelve locos a los cazadores de tesoros. Pero si la infame Lara Croft es tan lista como dicen, bueno, si logra encontrarla, me haría un favor. ¿Debería empezar por la biblioteca? Sí. Está por el cementerio. Es uno de los edificios más antiguos de aquí. No olvide darme crédito si encuentra algo. Vale, total, que ahora en la misión voy a veritas, ¿ve? A la biblioteca. Ok. Total, que tiene que estar por aquí. Ya lo sabemos. La amiga de Abby ha mencionado una cripta en la biblioteca. Nos veremos allí. ¿A dónde está la biblioteca? Aquí. Ok. Tenga cuidado si va al cementerio, señorita. Ahí vive una bruja y le gusta convertir a las personas en ranas. Eso tengo que verlo. Una mujer hizo enojar a la bruja. Y luego la bruja la desapareció. Ok, misión disponible. Bueno, ya sabéis que hablando aquí con la gente, luego desbloqueo sitios de interés, misiones secundarias, etcétera. Tío, se le ha quedado la cabeza este. Pero bueno, vamos a seguir nosotros por la historia. ¿Así que hay una cripta por aquí? Una cripta secreta. ¿Por qué secreta? Si López está involucrado, tiene que haber algún truco. Buena teoría. ¿Y qué tal tú? ¿Has conseguido encontrar algo útil? Tengo un panfleto. Siete pasos más cerca de Dios. ¿Quién sabe? A lo mejor nos sirve. Bueno, un panfleto que describe el vía crucis. Me imagino que seguramente nos valga para un puzzle. Como siempre pasa. Entonces es que vamos bien, ¿no? Yona, noto algo. Nos estamos acercando. Vamos a buscar algún rastro de López. Aquí está. Una garza y un eclipse. Hablan de unos fondos destinados a renovar la biblioteca. Vale, otra página del diario. ¡Hostia! Bajo las alas del pájaro que hemos visto aquí a la izquierda. ¿No? Tendrá que ser aquí. Bajo sus alas. ¿No? Ok. Bueno, vamos a seguir mirando. A ver. Bueno, esto me lo marca. Seguramente lo tenga que leer. A ver. Pues no. Voy a echar un vistazo por la biblioteca también. Esto hay que romperlo. Esta cruz tiene pinta de ser del siglo XVII. ¿La dejaría López? Vale. Lo de debajo de sus alas tiene que ser algo clave. La cruz nos indica que sí. Ha tenido que estar el tal López aquí. ¿Tú qué? ¿Se encuentra algo? No, no. Voy a ver lo de los siete pasos estos del vía crucis que ha dicho que ha conseguido. Creo que lo podré ver, ¿no? Bueno, voy a seguir y ahora veo a ver si el panfleto ese que se supone que ha descubierto vale para algo. Vamos a ver. Otra carta. De serrano. A ver, ¿qué es esto? Jonah, este libro cuenta la llegada de un forastero a la misión. Fundó la secta de los siete. Quizás se trate de López. Como en el panfleto. Debemos de estar acercándonos. Sigamos buscando. Oye. Otra carta más de serrano, ¿no? Ah, no. Un apóstol Juan. Apóstol Juan, no. Bueno, sí. Seguimos. La verdad que la biblioteca está en ruinas, ¿no? Lo siguiente. Y nosotros vamos rompiendo paredes. El sol quedará oscurecido y la luna no dará su luz. Jonah, esas dos citas bíblicas. El sol quedará oscurecido y bajo sus alas encontrarás refugio. ¿Qué significa? La garza y el eclipse. Eso es. Busca una garza y un eclipse. Abajo. Encuentro la garza y el eclipse. Ese que está abajo. Ya que estoy aquí arriba, voy a coger... Pues esto. Y voy a entrar aquí. A ver qué encuentro. Sé que la garza y el eclipse no me quedan más remedio que es la garza de abajo. En un principio... Está claro que tiene que ser por ahí. Aún así, a lo mejor... Le tiene que dar la luz o cualquier cosa extraña. Pues me ha agarrado bateado y aquí... Ok. ¿Por aquí puedo bajar? No. Tampoco puedo correr por lo que veo en la biblioteca. ¿Te puedes tirar por aquí, Lara? Sí, la garza y el eclipse. Ahí está. Tiene que ser esto. No me queda más remedio. Aquí debajo hay un mural entero. ¡Dentro! Veracruz. La cruz verdadera. ¿Eso es lo que creo que es? La caja de plata. Es inconfundible. Jesús toma la cruz. Son las estaciones del Viacrocis. Pero aquí faltan varias. Antes de 1600. Solo había siete. Esto podría remontarse a la época de López. Es una pista que dejó. Sí. Es lo que suele hacer. Muy bien. Vamos a ver si encontramos una cruz por algún sitio. En cuanto a una cruz, no me digas. No será aquella de allí del final. ¿Esto cuenta como cruz? ¿Gigante? Dete, ¿qué dices? ¿Has encontrado algo? Sí. Jesús toma la cruz. ¿Me ayudas a levantar esto? No. 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 Parece una buena bajada. Vamos a ver a dónde lleva. No. 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 ¿Quieres ir delante? Podría haber sido peor. Gracias. Segunda estación. Jesús cae por primera vez. Aquí hay una inscripción. Ambulate dum luquen abetis. Camina mientras tengas luz. Vale. Estoy viendo una lupa o lo que sea que es eso. Pero seguramente tenemos que hacer que la luz vaya hacia allí. Me gustaría saber si puedo girar de alguna manera. O es tan solo trayéndolo hacia mí. Vale. Eso. Ok. Ok. No me gustaría que me enterrasen aquí. Con la cabeza tirada detrás de una cruz. Camina mientras tengas luz. Para que la oscuridad no te invada. Parece una pista. O una amenaza. Esto parece la Virgen María. Tercera estación. Jesús se reúne con su madre. Ese espejo está polvoriento. Bueno, Jesús se reúne con su madre. Por lo que veo, la Virgen María tiene los brazos abiertos. Seguramente haya que traerle algo. Por lo que veo, ahí también entra la luz. Vamos a ver que hay aquí. Mira, alguien más se acercó. Y no tuvo tanta suerte. Vale, total que hay trampas. Ok. No voy a leer eso. Porque yo creo que hay pinchos ahí también. Voy a ver que traerle a su hijo. Y por hecho, voy a ir hacia atrás. A ver si le puedo traer a... Amigo. Vale. Vale. Por lo que veo aquí no puedo usar flechas ni nada. A ver, voy a girar esto. No puedo tampoco. Vale. Vale, voy a leer estas estaciones también. A ver qué pone. En este hay una mujer. Vale. Y en este... Se cayó. Ok. Es que está claro. Tengo que darle a Jesús... A la Virgen María a Jesús. ¿Pero de qué manera? No puedo acercarme con este tío aquí. ¿Ahora? Te daré impulso. Madre mía. Anda, que está bien colocado el tío. Como para que a mí me dé por acercarme. Míratela. Me acerco un poco y está pillado. Está aquí que no puedo pasar. Vale. Hay que tener cuidado con las trampas, me imagino. Doy por hecho. Eh. ¿Qué le pasó a esta gente? Parece que la luz ha activado algo. Lara. ¿Estás bien? Tuviste suerte de que estuviera oxidada. Esto debe ser la cuarta estación. Sí. Echemos un vistazo a estos frescos. Vale. Ya nos hemos hecho un vistazo antes. Pero bueno. Otra vez. Venga. Esto ya no te deja leerlo. Vale. Esto lo tengo que girar. No me queda más remedio. Eh. Parece que estas personas fueron torturadas. Colgadas del techo. Creo que esto no era una simple cripta. Yo me encargo. Quinta estación. Jesús cae por segunda vez. Lara, ¿esto es lo que creo que es? ¿Otra vez las estaciones? Pero con momias. ¿Esto no es un sacrilegio? No necesariamente. Quizá quisieran hacer un homenaje definitivo. ¿O estaban mal de la cabeza? Esta debe de ser la estación seis. Vale. La estación seis, ¿qué dice? Básicamente veo... Parece una iglesia. Estos están dispuestos como monjes. Ajá. A ver, voy a leer. Creo que no moriré, ¿no? Está llevando la cruz. Creo que está levantando la cruz. Vale, y aquí le van a crucificar, ¿no? Jesús esclavado en la cruz. ¿Qué es lo que se llama la crucificación con momias? Sí. Parece un sacrilegio. Creo que esto era un lugar de adoración para una secta clandestina. Literalmente. Supongo que esta es la secta de aquel panfleto. Oh, qué grima. Menos mal que no me tocó vivir la época de López. Esa inscripción. No temas a aquellos que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. ¿Es por nosotros? No permitas que López te transtorne y ha causado suficientes problemas. Vale. Adelante. Lo están llevando. Lo están subiendo. Le está limpiando la cara, creo. Vale. Yo creo que lo que tengo que hacer es ir iluminando... Ir iluminando las fases de la crucifixión. Yo creo. Voy a hacer una prueba básicamente que va a ser... encender esta y darle al botón. Voy a morir. De primera voy a morir. Ya lo doy por hecho. Vale. Vale. Pero bueno, era para quitarme la duda. Pues la fase de la crucifixión... No me la sé. Básicamente tendré el panfleto aquí y lo podré mirar. A ver. El cuaderno de Lara. Tenía que ser los primeros, ¿no? Porque el misionero no me dice nada. Aquí es donde pone el misionero. Y el camino a las estrellas. Una pista sobre donde se llevó López la caja de plata. Vale. Parece una iglesia. Estos están dispuestos como monjes. Vale. Me imagino que esa empezará por la derecha, ¿no? Porque si yo esto me lo acerco aquí... No puedo hacer que la luz vaya hacia el otro lateral. Porque veo que esa cruz está ahí puesta como tal, ¿eh? ¿Has identificado toda la crucifixión con momias? Sí. Parece un sacrilegio. Creo que esto era un lugar de adoración para una secta clandestina. Literalmente. Supongo que esta es la secta de aquel panfleto. Ahora voy a hacer una prueba a ver si puede girar más la luz esta hasta donde llega. Estoy... No es malo que no me tocó vivir la época de López. Vale. Esa inscripción. No temas a aquellos que matan el cuerpo. Te lo están llevando. Pero no pueden matar el alma. ¿Es por nosotros? No permitas que López te trastorne. Ya ha causado suficientes problemas. Vale. Adelante. Lo están subiendo. Le está limpiando la cara, creo. Pues aún así esta tendría que ser la primera. Yo diría que tendría que empezar por el otro lado. Es decir, por aquí. El tema de... Debo usar el rayo de luz para seguir las estaciones del diacrucis. Sí, sí. Hasta ahí lo hemos entendido. Pero... Mi duda es cómo ilumino las de la izquierda, ¿vale? Debo usar el rayo de luz para seguir las estaciones del diacrucis. Este se supone que le están subiendo, ¿no? En verdad este es el primero de aquí, ¿no? Está llevando la cruz, básicamente. Aquí le están subiendo para crucificarlo. Y en este caso se lo están llevando, ¿no? Debo usar el rayo de luz para seguir las estaciones del diacrucis. Y mi duda es aquí. ¿Aquí qué hago? Seguramente que activando una de las prim... De este lateral. Sigo diciendo que tengo que tener... El panfleto este que tenía el tío. Voy a hablar con este. ¿Puedo hablar contigo, ¿no? ¿Pazo? Lo están subiendo. No. Bueno, pues como lo están subiendo, di por hecho que lo están subiendo. Bueno, dices, lo están llevando. Mejor es al revés. No sé. Voy a intentarlo. Claro, que yo creo que esta no es la primera. Ahora la he muerto otra vez. Vale. Bueno, en este caso solo me queda uno, que es la del medio. ¿He probado las dos? Que se supone que lo están subiendo. ¿López escenificó toda la crucifixión con momias? Parece un sacrilegio. Creo que esto era un lugar de adoración para una secta clandestina. Literalmente. Supongo que esta es la secta de aquel panfleto. Voy a volver a morir. Lo doy por hecho. ¿No? Lo están subiendo en lo primero. Que lo están subiendo en lo primero. Me está aportando. No temas a aquellos que matan el cuerpo. Pero no pueden matar el alma. Es por nosotros. No permitas que López te transtorne y ha causado suficientes problemas. Vale. Adelante. Vale, pues ahí lo están subiendo, ¿no? Vale. Jesús es clavado en la cruz. Pues si lo están subiendo, luego en la siguiente tiene que ser que lo claven. No me queda más remedio. Si no, ahora busco... A ver, ¿por qué esto es? Creo que está levantando la cruz. Yo creo que es al revés. A lo mejor muero. Yo creo que en medio de principio a final lo teníamos que hacer de final a principio. Ahí está. Con esas dos significaciones me vale. ¿Qué demonios pasó aquí? López hizo que su discípulo lo emparedase y luego... ¡Pum! Sin testigos. La caca de Issei. Solo las manos de alguien honrado pueden tomar el destino de las mías. Esa debes de ser tú. Nos empujó a esta búsqueda inútil. Saboteó cada pista. ¿Para alejar la caja de la Trinidad? Y de la gente de Pai Titi. Estaba... Completamente obsesionado. ¡Para alejar la caja de la Trinidad! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.